Que onda bandas, les saluda Ramé Cadenas y pues bueno señores, sean bienvenidos a otro gameplay más, otro episodio más de Metal Gear Solid V de Phantom Pain Vamos a ver que tal nos va señores en este episodio número 8, espero que estén disfrutando de este desmadre y recuerden que si no les gustan los Waltrux comentados Abajo en la descripción va a haber un link que los va a llevar a mi canal de Waltrux sin comentar, en donde estoy subiendo este Y subiré muchos otros otros, muchos otros Waltrux más, perdón, se me lenguó la traba, completamente sin comentario Y bueno, vamos entonces a escoger una misión, vamos a escoger esta wey, dice, eh, cual es la, cual es la chingada, como se llama el, erga el objetivo wey Osea wey, dice aceptar misión Ok, zona no peligrosa, dice, ahí ya es la única zona de, pues en la que me pueden dejar wey, así que, pa' que me preguntan cabrón Si es la única pinche zona pa' que me preguntan, no, seleccionar equipo, armas principales Ya compré una sniper, recuerden que al final del episodio anterior, este, pues, me entré al menú de desarrollo y todo ese pedo Entonces ya desarrollé esa chingadera wey Atmas principales, ok Y entonces desarrollé una sniper, por lo tanto, pues ya, ya soy pro wey, ya soy pro en ese pedo Ya tengo un pinche sniperote wey, así que quien se me quiera poner pendejo, aguas cabrón, aguas Aquí pues ya no tengo, no he desarrollado más armas de apoyo Si no, pues podría ponerme más, miren, tengo varios, varios espacios Ítems ¿Eh? ¿Cigarro fantasma o cigarro? No, 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 no Lo que quiero yo es, ok, tampoco he desarrollado nuevos ítems Si no, podría ponerme más herramientas Binoculares, hydroid y dispositivos, no sé qué chingadera wey En árboles principales es donde yo quiero ver El silenciador ¿Cómo, cómo lo pongo wey? No sé cómo carajos pongo silenciadores, sinceramente No entiendo, por favor Si alguien, o sea, escríbanme abajo en los comentarios ¿Cómo pongo el silenciador? Porque recuerden que en la misión pasada Bueno, ya Seleccionar compañero, el caballito Equipo Ah, también desarrollé un nuevo equipo para el caballito Ah, venir remasterizado, ve Vestido y todo el pedo, campeón Campeón, venga Vehículo no desarrollado Personaje Snake Vamos a ponerle, pues Uniforme Que no sea desnudo, wey Estándar, pañuelo Y Verde oliva, pañuelo igual Ahí está Venga, completamente color pañuelo Equipo de cabeza, tampoco desarrollado Ok Iniciar misión A las seis de la mañana Ya saben que me gusta empezar de día Para hacer de día este desmadre, ¿no? Si le pongo cuanto antes Yo creo que me atengo Al horario que tengan establecido En esta chingadera Así que mejor Cuanto antes está Perfecto, ¿no? Perdón, este A las seis de la mañana está perfecto De esa manera no me gana la noche Ahora En serio No sé cómo poner el silenciador Recuerden que en el episodio anterior Incluso empecé a A rociar tiros Yo no sé El silenciador En qué momento se me gastó O en qué momento desapareció No sé cómo Carajos Ponerlo El caso es que mis tiros Hacían un pinche escándalo Brutal, güey ¿Sí? No entiendo Qué desmadre con eso Ahorita Ahorita no me dieron la opción De poner un silenciador Yo Yo creo que ya lo trae puesto Ok Me dijo Usa los binoculares Para ubicar Esa chingadera Obviamente no ahorita, güey Pero ¿Qué me lo dijo, no? A ver Ahí tengo la pistola Dice que el silenciador Ah, miren Este silenciador Como que se gasta, ¿no? Destruye el equipo De comunicaciones Oye, y no sería mejor No sería mejor Que fuéramos Ahora sí que Que me dejaran ahí Pasáramos y rociáramos A plomazos Del equipo de comunicaciones Ese chico Es un pequeño chico Boss No hay tiempo De jugar con animales ¿Qué vas a hacer, boss? Adiós, perrito Perrito Venga Ya reclutamos un perrito Excelente No lo hacemos Puedes ganarlo No importa, lo sacaremos Ya se va a perder I No se va a perder 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 Ok. Pero yo no quiero hacer nada con esos güeyes. Creo que si paso con el caballo, el caballo haría mucho ruido, siento yo. Pues mejor pase normal y ahorita lo llamo, ahorita llamo mi caballito. Mi fiel compañero, güey, el Dr. House. Venga, se pa' acá, compadre. Venga, a la verga, te dejé allá y ve por dónde aparece el caballo. Te la mamas, güey. Venga, hasta visor trae el caballito ya, güey. A que no le caiga malas piedras. A la verga, tranquilo, pariente. Cierra, compadre, venga. Ok, con cuidado, no voy a hacer que haya otro puesto de mando por aquí. Puesto de comunicaciones del este. Ok, ya estoy llegando. No, no voy a hacer que Advces. Ok, ya estoy llegando. Joder! Arriba a tu destino Lo hiciste Primero, usa los binoculares para localizar el equipamiento de comunicación en la localidad No, 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 no. Uh, su herga, güey, el silenciador se está acabando. Carajo, me están viendo demasiado. Ahí no había nadie, güey. O sea, qué pedo, cabrón. Me los encuentro, o sea, prácticamente cuando volteo a ver para allá están escondidos, güey. O sea, como que saben que yo estoy aquí, se esconden y cuando ven que, o sea, dejé de voltear a ver dicen, oh, sorpresa, ahí está. Esa es la antena, ¿no? Ok, ya encontramos esa roña, ahora vamos entonces para allá. Miren, un arbolito. Planta medicinal alistada. El árbol, también conocido como absinthium. Eso se usa para hacer tus cigarros fantomas. Por ahí vi otras personitas cercas. Otras que no he marcado, por cierto, así que tengo que marcarlos, güey. No voy a hacer que me salgan de sorpresa. Ahí está, ahí hay uno. Los materiales ya están procesados. Puede que no sea mucho, pero podemos usarlos directamente, si traeslos a la base. Carajo, no vengan para acá. Aléjense de mí. Estoy seguro de que esa antena tiene que ser lo que estoy buscando. ¿Se supone que es mi objetivo? Misiones. No lo he identificado, según esto, todavía no he identificado el dichoso puesto. Mierda, váyanse. Váyanse, cabrones. ¿O no será esta la antena? O esa de allá. Hay otra antena, eh. Y hasta brilla. Ahí vi que brilló algo. A ver, las misiones son... Identifica el equipo de comunicaciones en el puesto de comunicaciones este. Y a ver la otra, güey. Dice, destruido el equipo. Ok, tengo que identificar y destruir. Primero tienes que identificar los objetivos. Recon el sitio con tus binoculares. Una vez que sabes dónde están los objetivos, los objetivos. Pregáralos para poner su redacción. La antena ha sido detectada. Esa antena es uno de los objetivos. Debería haber más. Continúen a mirar. La antena ha sido detectada. Esa es otra de los objetivos. ¿No ves más? ¿Ves alguna más? ¿Quieres decir que hay otra? ¿No es esta? ¿Dónde podría estar la otra, güey? Ahorita la buscamos desde aquí. Los explosivos deberían cuidarlos bien suficientemente. Lo que haces es por ti. Vamos a desarrollar explosivos. C4 Por favor, seleccione un punto de desplazamiento. Comunidades solicitadas. 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 ¿Qué quieres ver aquí? Wee. ¿En serio yo la pedí ahí? Verga, la pedí muy cerca, weeh. Tenía que haber pedido por acá, weeh. Carajo, cabrón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de nuestros redes sociales! ¡Esto, casan! ¡Prión! LKP, entendido. Las siguientes piernas son impreendibles. Hacen su ojo. ¡Conozco! Creo que esos otros vergas hicieron un poquito de ruido que no debieron haber hecho, eh. ¡No sé si el ruido de esos gritos lo escuchan los enemigos! ¡Esto es el pendejo, eh! ¡Esto es el mal! ¡Esto es malo! 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 LKP, entendido. Todos los enemigos pueden ver la agresividad y salvarse de los enemigos. ¡Conozco! Esto porque no se sucede. Eso ayuda a algunos. A ver si me están equivocados como lolares, como también sabes, pero est 온 elige. Eso es mejor. Creo que todo el mente a los enemigosksenhef, muy ganska酷 y amarillosos. Están continuar con 불ают del aire mal. ель ni cuidadoso! De hablar con la ange Bench nächsten de que él se muestran al lama en breathing Colonel y sang später, comprar grounded armas en desgastar. Selectes en un ataque del león, en peligro, interpon CASI, ¡capesuda a esta el sumo de los enemigos! Ahora sí Friends, deberán disponercias en un sitio que nos守á a usted! Quítateenda, ¡ните esto! ¡Nosiciones en el enemigo! pero están empezando a encontrar todo el desverga que es de hecho lo están encontrando ya es tiraron el primer talegazo hermano muérete a la verga lo bueno es que tengo suficientes balas para todos cabrón venga y si no pues recojo de los cadáveres no hay pedo y wey esta misión y la otra es estoy matando gente a la bestia se supone que el pinche juego es de infiltración no de asesinato no te pases de verga realmente lt mas y para detonar ok detenado hold the ready button and then press the action button muy bien material visual de contacto viajamos a la última posición LKP, lo he entendido? vejate, no se preocupe, no hay связio no se preocupe, no se preocupe no se preocupe gracias ad� desculpa gracias si a ver que granada cobró la presión de nuestro abogado No fue en la última de ellos, pero continúe. Esa antena es uno de los objetivos. Hazla y la misión está completa. Los explosivos deberían cuidarlos bastante bien. Cómo lo haces es a ti. ¡Buen trabajo! ¡Has completado tu objetivo! Ahora salga de la zona hot. La misión ha sido actualizada. Pueden seleccionar una zona de lanzamiento. ¿Cuál es el más cercano a mí, güey? ¡Suporte helicóptero! ¡Rogado! ¡Vamos! Tengo una red. Extracción acercó a Mother Base. Agarra plantita. Agarra plantita. Pues estuvo fácil la misión, eh Estuvo fácil la misión, sinceramente Claro, empecé a tirar plomo a diestra y siniestra Por eso estuvo fácil Si fuera obligatorio hacer las cosas, digamos, de manera sigilosa Es donde ya sí serían las cosas un poco más difíciles Then we're out at about a willing room No, ya no es la oportunidad de salir Ahora pasamos por encima de los otros idiotas para plomearlos a los desgraciados Pasemos arriba de las perras esas que los quiero plomear Misión accomplished, good work, motherfucker El proyecto de desarrollo ha sido añadido Misión completa, great work Algún tipo de video o algo antes de llegar al helicóptero En donde pues tengo que escoger mi siguiente misión y hacer todo ese desmadre Dice, las plataformas nacionales pueden ser construidas Vean instalaciones de droid Bueno no, aquí solamente me van a dar informes Entonces señores, nos vemos hasta la próxima Chao